Sin control Me estoy volviendo loco por tu amor Sin control Camino por las calles sin control Te sueño entre mis brazos, pienso en vos Me estoy volviendo loco porque estoy Sin control, sin control Estoy mirando como muere nuestro amor Sintiendo entrar el frío de la soledad Te ataca sin clemencia a mi corazón Sin control, sin control Las puertas de mi vida están de par en par Tú sabes que si quieres no puedes entrar Y darle a mi vida un poco de paz Sin control Fui quedando solo Sin control Cambié todo mi mundo Sin control Vendí mi alma al diablo por tu amor Sin control El tiempo fue mi tiempo sin control Dejé mi rebeldía sin control Y me jugué la vida por los dos Sin control, sin control Estoy mirando como muere nuestro amor Sintiendo entrar el frío de la soledad Que ataca sin clemencia a mi corazón Sin control, sin control Sin control Las puertas de mi vida están de par en par Tú sabes que si quieres no puedes entrar Y darle a mi vida un poco de paz Sin control, sin control Estoy mirando como muere nuestro amor Sintiendo entrar el frío de la soledad Que ataca sin clemencia a mi corazón Sin control, sin control Las puertas de mi vida están de par en par Tú sabes que si quieres no puedes entrar Y darle a mi vida un poco de paz Es que te da escaló, escaló, escaló Cuando te miro, cuando te miro Es que te da escaló, escaló, escaló Cuando te miro, cuando te miro Porque no quieres romper con los temores mujer Si tú ya sabes muy bien que te sucede Sientes tu cuerpo vibrar No lo puedes concebir Que es hora de confesar lo que tú sientes Es que te da escaló, escaló, escaló frío Cuando te miro, cuando te miro Es que te da escalocalo, escalofrío Cuando te miro, cuando te miro Es que te da escalocalo, escalofrío Cuando te miro, cuando te miro Es que te da escalocalo, escalofrío Cuando te miro, cuando te miro Porque no quieres romper con los temores mujer Si tú ya sabes muy bien que te sucede Sientes tu cuerpo vibrar, no lo puedes concebir Que es hora de confesar lo que tú sientes Es que te da escalocado, escalofrío Cuando te miro, cuando te miro Es que te da escalocado, escalofrío Cuando te miro, cuando te miro Porque no quieres romper con los temores mujer Si tú ya sabes muy bien que te sucede Sientes tu cuerpo vibrar, no lo puedes concebir Que es hora de confesar lo que tú sientes Es que te da escalocado, escalofrío Cuando te miro, cuando te miro Es que te da escalocado, escalofrío Cuando te miro, cuando te miro Es que te miro, cuando te miro, cuando te miro Es que te miro, cuando te miro, cuando te miro Es que te miro, cuando te miro, cuando te miro Es que te miro, cuando te miro, cuando te miro Es que te miro, cuando te miro, cuando te miro Es que te miro, cuando te miro, cuando te miro Es que te miro, cuando te miro, cuando te miro ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando La tristeza sensacional, todos quieren bailar y bailar Solo una niña se encuentra triste porque ha perdido su príncipe azul Solo una niña se encuentra triste porque ha perdido su príncipe azul ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando Entre las chicas de aquel lugar, un zapato le van a probar Ríe la niña, ríe contenta, porque ha encontrado su príncipe azul Ríe la niña, ríe contenta, porque ha encontrado su príncipe azul ¿Quién, quién, quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando ¿Quién ha perdido el zapato? Bailando, 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 bailando Sentimientos de papel, tan solo da tu corazón Te burlaste de mi amor, mintiéndome sin compasión Todo, todo te lo di y nada te pedí, mujer traicionera Yo me enamoré de ti y todo lo perdí, qué pena, mi pena, qué pena, mi pena Hoy yo vivo en soledad y tú donde estarás, tenerte quisiera ¿Para qué quiero vivir si no estás junto a mí? Qué pena, mi pena, qué pena, mi pena Te quiero igual, te quiero igual, te quiero igual aunque me quieras Te quiero igual, te quiero igual, te quiero igual mujer traicionera Sentimientos de papel, tan solo da tu corazón Te burlaste de mi amor, mintiéndome sin compasión Todo, todo te lo di y nada te pedí, mujer traicionera Yo me enamoré de ti y todo lo perdí, qué pena, mi pena, qué pena, mi pena Hoy yo vivo en soledad y tú donde estarás, tenerte quisiera Para qué quiero vivir si no estás junto a mí Qué pena, mi pena, qué pena, mi pena Te quiero igual, te quiero igual, te quiero igual aunque me quieras Te quiero igual, te quiero igual, te quiero igual mujer traicionera Pensar Te creí una diosa, algo tan sublime, no tan tramposa, nunca imaginé No sé, qué sientes jugando con él y conmigo Que te divierte, dime por qué Tú te besabas con él, una cualquiera, doble personalidad Hoy he descubierto tu falsedad Pensar Pensar No sé, qué sientes jugando con él y conmigo Que te divierte, dime por qué Que te divierte, dime por qué Tal vez, te vaya a entenderte, después de todo Es tu conflicto, es tu conflicto, solo de ti Tú te besabas conmigo y con él eras tú Una cualquiera, doble personalidad Hoy he descubierto tu falsedad Tú te besabas conmigo y con él eras tú Una cualquiera, doble personalidad Hoy he descubierto tu falsedad Tú te besabas conmigo y con él eras tú Una cualquiera, doble personalidad Una cualquiera, doble personalidad Hoy he descubierto tu falsedad 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 Quiero más que indiferencia, porque rencor quiere menos, te lo olvido. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medidas ni clemencias, odio. Quiero más que indiferencia, porque rencor quiere menos, te lo olvido. Si tú me odias, te daré yo convencido de que me amaste, mujer con insistencia. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia. Que tan solo se odia lo querido, pero ten presente de acuerdo a la experiencia. Quiero más que indiferencia, que tan solo se odia lo querido. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medidas ni clemencias, odio. Quiero más que indiferencia, porque rencor quiere menos, te lo olvido. Quiero más que indiferencia, porque rencor quiere menos, te lo olvido. Si tú me odias, te lo olvido. Si tú me odias, te daré yo, yo convencido de que me amaste, mujer con insistencia. Quiero más que indiferencia, que tan solo se odia lo querido. Se le rompe corazón, no sabe cómo arreglarlo, se le rompe corazón, no sabe cómo arreglarlo. Llámelo al corazonero, que se lo arregle en el acto. Llámelo al corazonero, que se lo arregle en el acto. Si lo muerde un desengaño o lo castigo, no olvido. Si lo muerde un desengaño o lo castigo, no olvido. Llámelo al corazonero, serás su mejor amigo. Llámelo al corazonero, serás su mejor amigo. Corazonero, corazonero, te esperan todos los corazones del mundo entero. Corazonero, corazonero, arregla todos los corazones del mundo entero. El tic-tac del corazonero, no anda como yo quiero. Si tic-tac de corazón no anda como yo quiero Si tic-tac de corazón lo arregle, corazonero Al tic-tac de corazón lo arregle, corazonero Si ustedes quieren saber por qué es un corazonero Si ustedes quieren saber por qué es un corazonero Pues porque aquella mujer dejó el suyo sin arreglo Pues porque aquella mujer dejó el suyo sin arreglo Corazonero, corazonero Te esperan todos los corazones del mundo entero Corazonero, corazonero Arregla todos los corazones del mundo entero Bueno, bueno Fiebre Fiebre Tú me estás volviendo loco Voy a cerrar mis ojos Así no sufro en vano Tú Que me provocas, vamos Entrégate a mis brazos Yo puedo amarte tanto Fiebre Cuando tú bailas así Cuando te mueves así Yo siento Fiebre Cuando me miras así Cuando te acercas a mí Yo tiemblo Yo tiemblo Fiebre 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 Tú Tú Me estás volviendo loco Voy a cerrar mis ojos Así no sufro en vano Tú Que me provocas, vamos Entrégate a mis brazos Yo puedo amarte tanto Fiebre Cuando tú bailas así Cuando te mueves así Yo siento Fiebre Cuando me miras así Cuando te acercas a mí Yo tiemblo Fiebre Cuando tú bailas así Cuando te mueves así Yo siento Fiebre Cuando me miras así Cuando te acercas a mí Oh, 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 prepárate esta noche vamos a bailar Oh, 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 cantemos todos juntos el baile va a empezar Con este linda voy a buscarte porque esta noche voy a matarte Así que a disco, ritmo lambada, toda la noche estarás copada Oh, 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 prepárate esta noche vamos a bailar Oh, 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 cantemos todos juntos el baile va a empezar Oh, 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 prepárate esta noche vamos a bailar Oh, 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 cantemos todos juntos el baile va a empezar Con este linda voy a buscarte porque esta noche voy a matarte Así que a disco, ritmo lambada, toda la noche estarás copada Oh, 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 prepárate esta noche vamos a bailar Fiesta, fiesta Oh, 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 cantemos todos juntos el baile va a empezar Bueno, bueno Trenza es guarda polvo blanco Un camino por andar, la cabeza de ilusiones y la rosa seca que quiere guardar De su colección de sueños, ella prefiere el amor Y que aún no lo conoce y siente que tiene forma de canción Déjenla cantar, déjenla bailar Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar Déjenla cantar, déjenla bailar Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar Noche de libro y apuntes Perdón, que este mundo loco, que este mundo loco, que este mundo va a durar De su colección de sueños y todos los días se rinde un final Cuando el tiempo no perdone, que eso des te quiera agregar Trenzas muertas, polvo blanco y una rosa seca te acompañará Déjenla cantar, déjenla bailar Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar Déjenla cantar, déjenla bailar Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar Déjenla cantar, déjenla bailar Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar Déjenla cantar, déjenla bailar Que este mundo loco, que este mundo loco poco va a durar ¡Sos el muchacho más simpático del baile! ¡Sos el muchacho más simpático del baile! ¡Qué atrevido, qué atrevido! Ya te sientes un antiguo y una dejas ya pasar ¡Qué atrevido, qué atrevido! ¡Sos simpático atrevido! ¡Qué atrevido, qué atrevido! Ya te sientes un antiguo y una dejas ya pasar ¡Sos el muchacho más simpático del baile! ¡Qué atrevido, qué atrevido! ¡Qué atrevido, qué atrevido! ¡Qué atrevido, qué atrevido! ¡Qué atrevido, ya te sientes un antiguo y una dejas ya pasar ¡Ey! ¡Qué atrevido, qué atrevido, qué atrevido! ¡Qué atrevido, qué atrevido, qué atrevido, qué atrevido! Ya estoy de vuelta, dame tu brazo Vengo a ocupar mi lugar Dile a los otros que se retire No voy a soportar Que por mi ausencia alguien se abuse Porque mi sitio a cabo lo culpe Dile que ha vuelto tu amor El de verdad Ya estoy de vuelta Vengo de lejos Vengo cansado de andar Buscando amores Por otros lados Pero no pude encontrar Nada siquiera Que se parezca A tu manera Dulce y sincera Para entregarle al amor Para entregarle al amor Si es de verdad Yo, yo Te voy a dar amor Hasta el amanecer Y te voy a besar Y te voy a besar Con tanto furor Que vas a creer Que vas a llegar Hasta enloquecer Es mi manera de amar Es la verdad Es la verdad Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Mira mis ojos Mira que turbios están Pues se cansaron Verden mentiras Nada los puede asombrar Pero al mirarte Pero al mirarte Todo se quita Como pasarle Agua bendita Eso lo hace el amor Cuando es de verdad Yo, yo Te voy a dar amor Hasta el amanecer Y te voy a besar Con tanto furor Que vas a creer Que vas a llegar Hasta enloquecer Es mi manera de amar Es la verdad Es mi manera de amar Es la verdad Yo te digo Todo está preparado Para esta noche Porque en el pueblo Queremos baile Las chicas y los muchachos Llegan en coche De todas partes Llegan al baile Que toda la rutina De la semana Se vaya hoy Y toda la rutina De la semana Se terminó Hoy No se hagan de rogar De rogar Que esta noche Todos van a disfrutar No se hagan de rogar De rogar Que esta noche Todo bien la pasará Todo está preparado Para esta noche Para esta noche Porque en el pueblo Todos van a disfrutar No se hagan de rogar De rogar Que esta noche Todo bien la pasará No se hagan de rogar De rogar Que esta noche La alegría llegará No se hagan de rogar De rogar Que esta noche La alegría reinará De rogar No se hagan de rogar Que esta noche Gracias por ver el video.